Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy periodista y, como dijeron, he entrevistado a más de medio millar de empresarias, ejecutivas, emprendedoras sociales. En realidad, entrevistar mujeres a mí me alteró la vida. Y todo empezó hace 15 años, en el 2004. Yo trabajaba entonces en el diario El Comercio y cada martes, en este país machista, comenzamos a presentar casos extraordinarios. ¿Y qué fue lo que me impactó de ellas? Además de sus historias poderosas, su generosidad. Ellas prácticamente me adoptaron. Creyeron en mi trabajo y comenzaron a apostar, comenzaron a darme tips, comenzaron a darme sugerencias, sugerirme nombres de nuevas entrevistadas. Una de ellas, Toti Graham, me dijo, oye, créale un correo electrónico. En ese entonces no era algo común, y yo obviamente lo obedecí, lo hice. Y al poco tiempo recibí el correo de una mamá que escribió para contarme que estaba, que guardaba alguna de mis entrevistas. Ella quería que su hija, cuando crezca, la leyese. Y yo le escribo, le agradezco y le digo, ¿y qué edad tiene tu hija? Seis meses, me puso. Eso marcó mi vida porque fue por primera vez que como periodista sentí que mi chamba era útil. Sentí que tenía que hacer algo más. Y entonces nació de inmediato la idea de hacer un libro. Un libro que seleccione las entrevistas más útiles. Bueno, y así nació Mujeres Batalla, y el libro hizo su chamba. Llegó a colegios, a universidades, a escuelas de negocios. Por su contenido, por las historias, me enteré que había psiquiatras, psicólogos, que lo recomendaban a personas con cuerosos de depresión. Mis entrevistadas, el día de la presentación del libro, se conocieron, comenzaron a interactuar, se siguieron reuniendo, y un buen día una de ellas dijo, bueno, pues somos Mujeres Batalla o no, tenemos que replicarnos un ejemplo en más mujeres. Y armaron la asociación Mujeres Batalla. Y yo arrastrado por ellas. Era alucinante. O sea, como les dije, me alteraron la vida, pues. Tanto me alteraron la vida que cuando yo me desvinculo ya del periódico, en lugar de buscar chamba, de inmediato dije, voy a desarrollar mi rollo emprendimiento. Hice una revista, la revista Mujeres Batalla. Hacer esa revista a mí me dio muchas alegrías, mucho conocimiento. También me metí en muchos problemas, desde la hiperinflación aprista. Nunca había estado tan nicio. Pero había muchas razones para seguir adelante. Y una de ellas era, precisamente, que ya era padre. Tengo una hija. Y Miranda tenía tres años cuando arranqué la revista y la involucré por completo. Con ella nos íbamos a la imprenta, con ella nos íbamos a distribuir la revista. Un día yo iba conduciendo y ahí iba atrás y me dice, papi, si soy Mujer Batalla, ¿me entrevistas? Sin embargo, yo nunca le había contado a ella la historia de una Mujer Batalla. Lo hice un día caminando al colegio, cuando ella tenía cinco años. Y como logré captar su atención, dije, ¿y si hago Mujeres Batalla para niñas? Entonces, la idea me encantó, pero, de nuevo, como la revista había sido un fracaso, ya ya hemos cerrado, yo estaba más bien dedicándome a reinventarme. Y bueno, pasaron unos años, aparecieron estos libros, Antiprincesas, Cuentos de Buenas Noches para niñas rebeldes. Entonces dije, caray, la idea, hay que hacer la realidad. Pero esa es la realidad, bien. Me comencé a asesorar con educadores, con especialistas en literatura infantil y juvenil. Fui armando una propuesta poderosa, de la que nunca he hablado en público. Esa es la primera vez que hablo de esto. Se va a llamar Mancha Braga. Es un libro que, por la venta de cada uno de ellos, otro ejemplar va a ser donado, va a ser regalado a los colegios Fe y Alegría. Es un libro que... Es un libro que no está pensado únicamente en niñas. Porque si bien hay que empoderarlas, la idea es que también nuestros niños sepan de esas mujeres, que hay mujeres tan bacanes como sus superhéroes, que aprendan a respetarlas desde chiquitos. Yo, hoy en día, tengo una razón más para hacer esto. Y es que mi hija ya tiene 10 años. Yo puedo haber entrevistado a más de medio billar de Mujeres Batalla, pero que mi hija crezca me ha hecho ver que esta chica, en cualquier momento, disculpen que me emocione, pero va a comenzar a ser agredida en las calles simplemente por ser mujer. Eso me vuelve loco. Me enerva. Yo no era consciente de cuán difícil es ser mujer en este país. Yo, como muchos, fui criado en el machismo, como muchos, cometí 50.000 errores. Es más, cuando vi un partido de fútbol y veía que a un jugador por un faul menor comenzaba a lloriquear, decía, esta es una niña. Yo, que he hecho Mujeres Batalla, que vengo a trabajar en este proyecto, y yo lo dije y no me di cuenta de nada. Fue una amiga la que me hizo darme cuenta. Oye, ¿te das cuenta de lo que has dicho? Me sentí, obviamente, pésimo. Y bueno, eso se trata, de darnos cuenta. Mi chamba ahora es esa. Y los invito a ustedes a que, hombres, mujeres, tratemos de darnos cuenta, y una vez que lo hagamos, asumamos un compromiso y hagamos que los demás también. Porque eso tiene que acabar. Y nada, pues convirtámonos en una mancha brava. Gracias. 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 Mujeres de Cambio es organizado por RPP.